Una nueva página web con una caja de herramientas y diferentes recursos informativos y audiovisuales conforman la campaña de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil Estamos con Voz para apoyar a la población estudiantil con la atención de su salud mental. Como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, la salud mental de la población se ha agravado a nivel país y la comunidad universitaria no es ajena a esta realidad. Como respuesta a las necesidades de la población estudiantil en cuanto a su salud mental, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil diseñó la campaña Estamos con Voz. Con esta campaña se busca informar al estudiantado sobre todas las acciones de acompañamiento en materia de salud mental que brindan las diferentes oficinas de la Vicerrectoría y la Federación de Estudiantes de la UCR. La comunidad estudiantil puede encontrar información sobre las diferentes herramientas de acompañamiento en materia de salud mental con las que cuenta la universidad por medio de la página web vive.ucr.ac.cr barra inclinada salud mental. Con esta página web y la caja de herramientas que también la constituye, la UCR da un paso importante en la promoción de medidas preventivas que impulsen prácticas saludables para fortalecer la salud mental, pues la salud mental es parte fundamental para el bienestar de las personas y un derecho humano que debe ser garantizado.